Hola, ¿quién habla? ¡Ey! ¿Qué tal? Hola, me gustaría hablar con el diputado. ¿Cómo? ¡Dios mío! ¿Cómo se está chupado? ¿En un choque? ¡Qué mala noticia! ¡Uy, perdón! ¿Pedimos una ambulancia? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ey! ¿Qué cuentas? ¡Qué tal! ¡Hey, man! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Y yo ok? ¡Oh, me! ¡Ay, perdóname! ¡Perdón! ¡I'm sorry! ¡Cuidado! ¡What's up, bro? ¡Combie, bro! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ayuda! ¡F régate! ¡Dios mío! ¡Y Bang! Gracias.